parece que puede por encima de cualquier precio. Porque incluso ni los precios ni el impuesto extra ha ayudado a que se evite el consumo de los mismos productos. Decimos esto porque también se ha detectado aquí en Aguascalientes que hay algunas tienditas quienes son las principales encargas de vender este alcohol de manera clandestina aquí en Aguascalientes. Son las tienditas de abarrotes y licorerías donde más se vende alcohol de manera clandestina alrededor de la ciudad, lugares donde a deshoras continúan con la venta de estos productos o incluso sin permisos para poder hacerlo, señala Roberto Amézquita, titular de la Dirección de Reglamentos. Pues hay algunas personas como algunas tiendas de abarrote, algunas licorerías que venden puras sugirias cervezas. Hay quien sí trata de vender alcohol y se asegura todo el producto. En lo que va del año se han apercibido a 20 establecimientos en este supuesto, a quienes se les confisca su producto al no cumplir con las medidas para el manejo del mismo. Axel García, BAMAS Noticias.